Como se explicó en las presentaciones anteriores, la forma en que se transmiten de una generación a la siguiente los genotipos constituyen los llamados patrones de herencia. En línea con ese concepto, las enfermedades genéticas se pueden clasificar en cuatro tipos principales según la manera en que se heredan. En este seminario vamos a hablar de las enfermedades que son causadas por cambios en los cromosomas, también llamadas cromosomopatías. Vamos a ver antes las características del cariotipo humano normal. El material genético nuclear se organiza en cromosomas individuales que se pueden visualizar mediante diferentes técnicas que permiten obtener los cromosomas durante la metafase de la división mitótica, de manera que se pueden reconocer y ordenar por pares, también verificar su número y su estructura. Se puede realizar el análisis de los cromosomas en metafase con distintos tipos de tejidos, pero el que se utiliza con más frecuencia es el cultivo de linfocitos de sangre periférica. Este método es rápido, económico y provee un número adecuado de células en división. Se puede usar sangre venosa entera con una pequeña cantidad de heparina que se emplea como anticoagulante. Esta muestra se siembra en un frasco de cultivo en un medio sintético con suplementos y antibióticos. Al cultivo se le agrega un agente que estimula la mitosis, que en general son glucoproteínas vegetales. Los agentes mitógenos estimulan la transformación de los linfocitos en linfoblastos y luego los propios linfocitos secretan sustancias como ser interleuquinas que estimulan su propia división celular. La célula se cultiva en unas 72 horas y luego se agrega colchicina o alguna sustancia similar que detiene las divisiones celulares en metafase. Antes de realizar las preparaciones, las células se someten a un shock hipotónico con una solución salina diluida y luego se aplica un fijador. La suspensión celular se gotea sobre un portaobjetos, se seca al aire y se colorea, por ejemplo, con el colorante HEMSA, que permite ver todos los cromosomas de una célula en metafase en un solo plano. Una vez que los cromosomas están extendidos y coloreados sobre un portaobjetos, se pueden fotografiar o capturar imágenes digitales con un fotomicroscopio, como se hace en la actualidad. Las imágenes de los 22 pares de autosomas se disponen de acuerdo con su longitud con los cromosomas sexuales en la esquina derecha. Esta disposición ordenada de los cromosomas se denomina cariograma o cariotipo. El cariotipo se refiere al número y tipo de los cromosomas presentes en un individuo, mientras que el término cariograma se usa con más frecuencia para designar a la imagen impresa o digital de los cromosomas ordenados. Después de ordenarlos por tamaño, los cromosomas se clasifican en función de la posición del centrómero. Si el centrómero se encuentra cerca de la mitad del cromosoma, se dice que el cromosoma es metacéntrico. Un cromosoma acrocéntrico tiene el centrómero cerca de un extremo y los cromosomas submetacéntricos lo tienen en algún punto entre el centro y un extremo. Con excepción del cromosoma I, todos los cromosomas acrocéntricos del ser humano tienen una constricción en el brazo corto, que se denomina constricción secundaria, para diferenciarla de la constricción correspondiente al centrómero. En posición distal a esta constricción secundaria, encontramos cromatina que contiene secuencias repetidas de ADN no codificante y que se denominan satélites. Los segmentos de un cromosoma que se encuentran por encima y por debajo del centrómero se denominan brazos cromosómicos. El brazo que se ubica por encima del centrómero se denomina por convención brazo corto y se identifica con la letra P minúscula por petit, que significa pequeño en francés. Por debajo del centrómero queda el brazo largo que se designa con la letra Q. Los cariotipos teñidos de manera homogénea con un único colorante son útiles para contar el número de cromosomas, pero para identificar con certeza los pares cromosómicos o para detectar ciertos rearreglos o reordenamientos del material genético, se necesitan técnicas adicionales. Un tipo de técnicas que se usa con este fin son los bandeos o bandeados cromosómicos. El estudio de los cromosomas y sus anomalías mediante métodos de bandeado o en combinación con técnicas de genética molecular es del ámbito de la citogenética. En los laboratorios de citogenética se utilizan distintos bandeos para analizar los cromosomas. Uno de los más utilizados es el denominado bandeo G, que se llama así por el uso del colorante GIEMSA. El colorante se utiliza luego de hacer una digestión enzimática moderada de los cromosomas mediante la enzima tripsina. Este tratamiento produce una serie de bandas o regiones con mayor coloración que alternan con interbandas menos coloreadas. Este patrón de bandas es la base para la confección del diagrama estándar del conjunto de cromosomas humanos, o sea, del cariotipo. El bandeado G produce bandas que están relacionadas con la composición predominante de bases del ADN de las regiones bandeadas. Las bandas oscuras representan regiones con ADN rico en adenina timina y también se caracterizan por replicarse en la segunda mitad del periodo S del ciclo celular. También tienen menor proporción de genes que las bandas más claras. El bandeado G y otros bandeados como ser el de alta resolución permitieron confeccionar un patrón estándar de bandeado normal para los cromosomas humanos. A partir de este bandeo, los 46 cromosomas del cariotipo se ordenaron por pares en siete grupos, siguiendo el tamaño y también la posición del centrómero. Por ejemplo, en el grupo A se encuentran los metacéntricos o submetacéntricos grandes y en el grupo E a los metacéntricos pequeños. Los cromosomas acrocéntricos son los pares 13, 14, 15, 21 y 22, además del cromosoma I en el varón. Todos los autosomas acrocéntricos tienen constricciones secundarias que mencionamos antes y en este sitio se encuentra la familia génica que codifica para el ARN ribosomal de 45S. Se dice entonces que llevan las regiones organizadoras de nucleolo denominadas NORTH por las siglas en inglés. Debe recordarse que esto es solo para los autosomas acrocéntricos ya que el cromosoma sexual I también es acrocéntrico pero no tiene genes nucleolares y tampoco presenta constricciones secundarias en su brazo corto. El patrón de bandas varía según el estado de elongación de los cromosomas. En los cromosomas más acortados el número total de bandas detectables en todo el cariótipo humano no pasa de 400. En cambio cuando se observan células en prometafase con cromosomas más largos el número de bandas visibles pasa los 1000. Este patrón de bandas se denomina de alta resolución y se obtiene en condiciones de cultivo celular especiales. Los bandeos, en especial el de alta resolución, son útiles para expresar el sitio de un cromosoma en donde se localiza un gen o un grupo de secuencias de interés. Para esto se utiliza una combinación de números y letras constituidas por varias partes. Vamos a ver un ejemplo utilizando el gen que codifica para la proteína que forma un canal de cloro y que está mutado en la enfermedad fibroquística. El primer número o letra se utiliza para describir la localización cromosómica que presenta un gen. Los autosomas están designados por su número del 1 al 22 y los cromosomas sexuales están designados por X e Y. En el ejemplo de la figura es el cromosoma 7. El brazo del cromosoma es la segunda parte de la descripción de la localización del gen. En el ejemplo es la letra Q, porque el gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma. El siguiente número representa la región del brazo del cromosoma. En este ejemplo es la región 3, porque el brazo largo del cromosoma 7 está dividido por convención en tres regiones. El siguiente número de la descripción se refiere a la banda donde se encuentra el gen y si el cariotipo es de alta resolución, se agrega otro número separado del anterior por un punto que representa la subbanda. El gen del ejemplo se encuentra en el cromosoma 7, en el brazo largo, en la región 3, que es la más lejana o distal al centrómero, la banda 1, subbanda 2. Debe mencionarse que las regiones, las bandas y las subbandas se numeran en cada caso en orden creciente a medida que nos alejamos del centrómero. Este tipo de nomenclatura también se utiliza para describir rearreglos cromosómicos, como vamos a ver más adelante. Además de los bandeados cromosómicos, el análisis citogenético de los cromosomas utiliza métodos como la hibridación in situ fluorescente comúnmente abreviada como FISH. El método de FISH es útil para conocer la ubicación de un gen o un grupo de secuencias sobre un cromosoma. En este procedimiento, el primer paso es preparar secuencias cortas de ADN de una sola hebra que correspondan a una parte del gen que se quiere localizar. Estas secuencias reciben el nombre de sondas. El siguiente paso es marcar estas sondas con un fluorocromo. Las sondas de ADN marcado y el ADN del cromosoma se desnaturalizan por calor, o sea, se separan en ADN de una sola hebra, y luego se incuban juntos de manera que la sonda hibride de manera específica en el sitio donde están las secuencias complementarias. Cuando una sonda se une a un cromosoma, su marcador fluorescente ofrece una manera de ver su ubicación sobre los cromosomas utilizando un microscopio de fluorescencia. Existen diferentes tipos de sondas desarrolladas comercialmente y que se utilizan para el diagnóstico en el ser humano. Por ejemplo, hay sondas de locus específicos que se unen a una región específica de un cromosoma. En la imagen del ejemplo, se utilizaron de manera simultánea dos sondas marcadas con fluorocromos de distinto color. Cada una se une a su secuencia complementaria en los pares de cromosomas correspondientes. Este tipo de sonda es útil cuando se ha aislado un gen o una parte de un gen y se quiere determinar en qué cromosoma se encuentra. En la actualidad se conoce mediante mapas genómicos la ubicación de los genes sobre los cromosomas humanos, pero las sondas específicas de locus igualmente son útiles cuando se sospecha algún rearreglo cromosómico. Otro tipo de sondas son las sondas alfoides o sondas de repeticiones centroméricas. Se generan a partir de secuencias repetitivas del ADN alfoide del centrómero de cada cromosoma y se usan en general para determinar si un individuo tiene o no el número correcto de cromosomas. En el ejemplo, se usó una sonda alfoide con una sonda locus específica para determinar si a un individuo le falta material genético de un cromosoma determinado. En este caso, se observa que en uno de los cromosomas X falta un pequeño segmento del extremo del brazo corto. Las sondas de cromosomas enteros son colecciones de sondas más pequeñas, cada una de las cuales se une a una secuencia diferente a lo largo de un cromosoma específico. Al usar múltiples sondas marcadas con una mezcla de distintos fluorocromos, se pueden marcar o pintar, como se dice comúnmente, cada cromosoma con su propio color único. Este procedimiento se conoce como cariotipado espectral. Las sondas de cromosomas enteros son especialmente útiles para examinar anomalías cromosómicas, por ejemplo, cuando un segmento de un cromosoma está unido al final de otro. En esta primera parte, vimos las características principales del cariotipo humano normal y algunas técnicas para su estudio. Ahora vamos a resumir algunos conceptos sobre enfermedades producidas por la alteración del cariotipo normal. Las enfermedades causadas por la alteración de los cromosomas, ya sea en número o en estructura, se denominan cromosomopatías. Las cromosomopatías se manifiestan como alteraciones fenotípicas múltiples y de gravedad acentuada, ya que involucran bloques de miles de genes. En términos generales, cuanto mayor es el cromosoma alterado o la masa de cromatina involucrada, más graves son los efectos en el fenotipo. Las cromosomopatías se clasifican en dos grandes grupos, las alteraciones del número de los cromosomas y las alteraciones de su estructura. Las alteraciones numéricas pueden ser del conjunto cromosómico completo o de algunos cromosomas en particular. Se dice que la célula normal es euploide, es decir, tiene el número diploide correcto de 46 cromosomas. Puede ocurrir de manera anormal que el conjunto esté formado por tres o cuatro conjuntos de cromosomas homólogos y en estos casos se dice que hay una triploidía o una tetraploidía respectivamente. Ambos son casos de poliploidías, es decir, que hay una multiplicación del conjunto cromosómico entero. Cuando el conjunto cromosómico no es un múltiplo exacto del número haploide, es decir, no es múltiplo de 23, las anomalías se llaman aneuploidías. En este seminario vamos a hablar de las aneuploidías comenzando por las aneuploidías de los autosomas. Las células que tienen cromosomas individuales faltantes o en exceso se denominan aneuploides. Normalmente está afectado un cromosoma, pero es posible que haya más de un cromosoma ausente o duplicado. Las aneuploidías de los autosomas están entre las anomalías cromosómicas clínicamente más importantes. Consisten principalmente en monosomías, es decir, la presencia de solo una copia de un cromosoma en una célula diploide y trisomías, o sea, tres copias de un cromosoma. Las monosomías autosómicas son incompatibles con la supervivencia al nacimiento y solo se han observado pocos casos en individuos nacidos con vida. La única monosomía viable es la monosomía del cromosoma sexual X. Al contrario de las monosomías, algunas trisomías se dan con frecuencias apreciables en los nacimientos con vida. Esto significa que el cuerpo puede tolerar un exceso de material genético con mayor facilidad que su falta. La causa más frecuente de las aneuploidías es la no disyunción cromosómica, o sea, una falla de la división normal de los cromosomas durante la meiosis. La no disyunción puede producirse durante la meiosis 1 o la meiosis 2. En los gametos resultantes falta un cromosoma o hay dos copias del mismo, lo que da lugar a cigotos monosómicos o prisómicos respectivamente. La trisomía 21 está presente en aproximadamente uno de cada 700 nacimientos. Esto la convierte en el trastorno aneuploidia autosómico más frecuente compatible con la supervivencia al nacimiento. Esta trisomía causa el síndrome de Down, que fue descrito en su fenotipo por John Landon Down en 1866. Sin embargo, tuvieron que transcurrir casi 100 años entre esta descripción y el descubrimiento de que su causa es la presencia de una copia extra del cromosoma 21. El 95% de los casos de síndrome de Down se deben a la presencia de una copia extra del cromosoma 21 en todas las células del paciente. Esto se debe a la incorrecta segregación cromosómica durante alguna de las divisiones meióticas, que como mencionamos antes, es la causa principal de las aneuploidías. Existe un número menor de casos de síndrome de Down en los que la causa es el mosaicismo. Es decir, que el paciente tiene dos líneas celulares, una con el número diploide normal de 46 cromosomas y la otra con tres copias del cromosoma 21. En este caso, la alteración se debe a una falla en la separación de las cromátides de uno de los cromosomas 21 durante alguna de las mitosis en etapas tempranas del desarrollo embrionario. Un tercer tipo de síndrome de Down se debe a la traslocación del cromosoma 21 a otro cromosoma, lo que constituye un rearreglo estructural y, por lo tanto, lo veremos como ejemplo en el siguiente seminario. Existe una relación establecida entre la edad de la madre y el riesgo de dar a luz un trisómico. El riesgo de la trisomía libre aumenta alrededor de 40 veces entre la edad de 20 años y las edades mayores de 45 años, y esto se relaciona con el aumento de la frecuencia de no disyunción en la meiosis femenina con la edad. La no disyunción meiótica es un fenómeno esporádico, de manera que si una mujer ha tenido un hijo con síndrome de Down por trisomía, el riesgo de tener otro se relaciona solamente con su edad. Solo un 10% de las trisomías 21 se deben a la presencia de un cromosoma 21 extra proveniente del padre. Otras trisomías de los autosomas son mucho menos frecuentes, como las de los cromosomas 18 y del 13. Como en el caso del síndrome de Down, vemos que en la descripción del cariotipo se indica el número total de cromosomas primero, luego la fórmula de los cromosomas sexuales, y finalmente un signo más seguido del número del cromosoma de la trisomía. Vamos a ver ahora algunas características de las aneuploidías de los cromosomas sexuales. De los niños nacidos vivos, aproximadamente uno de cada 400 varones y una de cada 650 mujeres presenta algún tipo de aneuploidía de los cromosomas sexuales. Las consecuencias de esta clase de aneuploidía son menos graves que las de las aneuploidías autosómicas. Con la excepción de la ausencia del cromosoma X, todas las aneuploidías de los cromosomas sexuales son compatibles con la supervivencia, al menos en algunos casos. Las consecuencias de este tipo de aneuploidía son menos graves que las de los autosomas debido a la existencia de leonización del cromosoma X. Como vimos en el seminario número 4, la mayoría de los genes de uno de los dos cromosomas X se inactivan en las células somáticas de la mujer. El mismo mecanismo actúa cuando hay cromosomas X excedentes, de manera que todos los X excepto uno son inactivados y cada uno forma un cuerpo de bar. Las personas con monosomía del X o síndrome de Turner son mujeres y normalmente muestran un fenotipo característico incluyendo baja estatura proporcionada, infantilismo sexual, digenecia ovárica y un patrón muy variable de malformaciones mayores y menores. La mayoría de las mujeres con síndrome de Turner tienen un cariotipo 45X. Es importante recordar que si bien se trata de un trastorno común en la concepción, es relativamente raro en los recién nacidos. Esto significa que hay una tasa muy elevada de abortos espontáneos. Se estima que el cariotipo 45X está presente en 1 al 2% de los cigotos, pero el síndrome de Turner solo afecta a 1 en 2.000 niñas nacidas vivas. Es decir, la mayoría, más del 99% de las concepciones 45X se pierden antes del nacimiento. Las anomalías cromosómicas en el síndrome de Turner son bastante variables. Alrededor del 45% de las pacientes tienen un cariotipo 45X en los linfocitos periféricos. Al menos el 30% presentan mosaicismo, sobre todo 45X-46XX y con menos frecuencia 45X-46XY. Alrededor del 10% de las pacientes muestran anomalías estructurales del cromosoma X que incluye la pérdida de parte o todos los brazos cortos de este cromosoma. Entre 60 y 70% de los casos de la monosomía X es causado por la ausencia del cromosoma sexual del padre durante la primera fase de la mitosis en el embrión o en la meiosis paterna. Es decir, que la hija solo recibe el cromosoma X de la madre. Otro trastorno causado por aneuploidías de cromosomas sexuales es el síndrome de Klinefelter o un síndrome XXY. Este síndrome está presente en aproximadamente 1 cada 500 a 1.000 nacimientos del sexo masculino. Los varones con síndrome de Klinefelter son más altos que la media. Pueden tener un coeficiente intelectual reducido y normalmente son estériles. El mosaicismo está presente en el 15% de los pacientes aproximadamente. También se han observado individuos con los cariotipos 48XXXY y 49XXXXY. El grado de deficiencia mental y anomalías físicas aumenta con cada cromosoma X adicional. Las también diferencias violentías mentales además les blancas más altas que la mitad de las artes yоля a tardarán. Gracias por ver el video.